Mañana empezará la jornada de Navidad denominada el Comercio con Buenaventura Nocturna, una actividad que es impulsada por la Cámara de Comercio de la Ciudad con el objetivo de que hasta las 12 de la medianoche la comunidad pueda efectuar sus compras con toda seguridad. Con el ánimo de que los comerciantes de Buenaventura incrementen las ventas en esta temporada de Navidad, una vez más la Cámara de Comercio de la localidad, en conjunto con otras organizaciones, realizará lo que se denomina el Buenaventura Nocturna. María Elena Quiñones, directora de la Cámara de Comercio de Buenaventura, manifestó que la comunidad tendrá la oportunidad de realizar sus compras desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, los días 23, 24 y 31 de diciembre. Entre todos buscamos la forma que los comerciantes de Buenaventura incrementen sus ventas, en particular entre el 23 y el 24 de diciembre y el 30 y 31 de diciembre. Pues este año, como hace más de seis años, nos hemos preparado para eso, nos hemos organizado, hemos hecho las reuniones pertinentes. Agregó que según los diálogos obtenidos con los comerciantes, las ventas este año han disminuido ostensiblemente, situación que a algunos los tiene desmotivados. Hay mucha desmotivación de los comerciantes, hablando con un líder de San Andresito manifestaba que las cosas están mal, que las ventas han estado muy mal, que hay mucha desmotivación de parte de ellas y que pues hay frustración. La Secretaría de Tránsito y Transporte de Buenaventura tiene en el listo el plan de contingencia para disponer de transporte público, para que la comunidad pueda llegar hasta los almacenes ubicados en diferentes sitios de la ciudad. Asimismo, la policía y la armada garantizarán seguridad de todos los compradores. El tránsito se comprometió a garantizar el transporte para que en todos los sectores de la ciudad puedan, encuentren transporte para movilizarse a la zona donde deseen comprar. Los comerciantes de la Valencia, Pueblo Nuevo San Andresito, Juan 23 e Independencia tendrán sus puertas abiertas para que la comunidad realice sus compras de forma divertida y tranquila.